Todavía no puedo superarlo. Todavía no puedo superarlo. Ahora veamos la pronunciación figurada. Todavía no puedo superarlo. 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 ¡Excelent! Once more. I still can't get over it. Entonces, ¿cómo se dice todavía no puedo superarlo? Great! I still can't get over it. ¿Y esto quiere decir? Good job! Todavía no puedo superarlo. Todavía no puedo superarlo. Todavía no puedo superarlo. Todavía no puedo superarlo.